Jugueta de Lodo La gente que pasa prisa me pregunta sin saber Ya se volvió tu sueño realidad Pero todavía sigo luchando En lugar de volver a mi vida de infancia Yo prefiero vivir el presente pero en verdad Yo siempre fui una cobarde Iré a donde el sol es más fuerte Trataré de abrazar un rayo solar Me pregunto si algún día el deseo por él Yo atravesar, aunque sean invisibles mis alas Dicen que un día me rebarán Pero si fuera fácil no querría volar Me siguió un perrito empapado tal como yo Jugar con él me hizo tan feliz Que me reía hasta las lágrimas Quiero que me ames, quiero que me amen otra vez Era en todo lo que podía pensar Pero de nada sirve un lamento Tuve más de un error en mis días de infancia Y mi reputación se manchó Pero ahora ya sé que yo puedo cambiarla Caminar donde el sol es más fuerte Todo hedor Hoy yo no puedo aplastar estos días Y ese lugar queda aún atrás I can't change my life Pero todavía queda en mi corazón Algo que no puedo excitar Pero si fuera fácil no querría hablar Caminar donde el sol es más fuerte Para ver el mapa de mi corazón Yo sé y saber que es inevitable dudar Mi vida va a cambiar Todo lo que vivía en el pasado Es lo que me ha traído hasta aquí Pero si fuera fácil no querría vivir Desde aquí Y debajo de mi corazón Yo sé y saber que es inevitable dudar Si fuera fácil no querría vivir Que se fuera fácil no querría vivir Y enyoruz Que se fuera fácil no querría vivir Si fuera fácil no querría vivir No querría vivir Gracias por ver el video.